Las medidas de adaptación basada en ecosistemas AVE son acciones destinadas a conservar y restaurar la naturaleza a la vez que mejoran la calidad de vida de las comunidades y fortalecen su capacidad para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático. En Guatemala se destacan diversos ejemplos de prácticas sostenibles, entre las cuales se encuentran sistemas agroforestales, barreras vivas, manejo y conservación de bosques naturales, agricultura orgánica y plantaciones forestales. Estas prácticas conllevan múltiples beneficios tales como la infiltración del agua y la reducción de la pérdida de suelo. Además, contribuyen a mejorar la humedad y la fertilidad de la tierra, mientras que conservan la biodiversidad y la conectividad del paisaje. Este enfoque no solo permite a la naturaleza proteger a las comunidades contra inundaciones, deslizamientos y sequías, sino que también fortalece la seguridad alimentaria, impulsa la productividad y diversificación de los ingresos de la comunidad, contribuyendo así a su resiliencia frente al cambio climático. Programa Escalando Medidas de Adaptación basada en ecosistemas en áreas rurales en América Latina. Construyendo nuestro futuro junto a la naturaleza.